Michael Machado, una I220A, segunda casilla, ¿qué opción hay en estos momentos, Willy? Solicitar asilo político. Yo creo que en un futuro se va a ganar. ¿Cuándo va a ser ese futuro? No puedo predecir. Pero en este momento, con esa I220A, segunda casilla, tienes que solicitar y presentar tu asilo lo más rápido posible, porque ese es tu camino número uno para el momento de trabajo, número dos para obtener la documentación necesaria para vivir en los Estados Unidos, y si es posible que en un futuro solamente tengas el asilo disponible. Creo que hablamos hace un par de semanas con un juez local que estaba en el calendario rápido, no aceptó la residencia para mi cliente, pero me otorgó el asilo político. También la semana pasada tuve otro juez que cree que eventualmente la I220A va a dar residencia y me pospuso el caso para el año para que tenga la oportunidad de presentar ambos recursos frente al juez. Ernesto Betancourt está preguntando, ¿quién tiene parol? Y entra ilegal, ¿qué chance tiene? Si tienes parol, no entraste ilegal. Si tienes un parol, entraste ilegal a los Estados Unidos. Si la pregunta es que te presentaste en frontera, ya una vez en los Estados Unidos, y fuiste entrevistado, y te soltaron con un parol, felicidades. Tienes una entrada legal para los justicubanos. Bueno, yo creo que hay preguntas, no hay dudas sobre el parol. Willy, yo creo que Ciro te aclararía que no es que entraste ilegal, entraste tras inspección, que es lo que te requiere la justicia. Correcto, correcto. Entraste ilegal. Porque de Ciro también aprendemos todo el tiempo. Correcto. Entraste ilegal, te detuvieron. En la detención te he inspeccionado y te admitieron a los Estados Unidos. Creo que con el parol no es pelea que el gobierno puede hacer, pero no te detrás de la residencia. Necesidades por el parol. Dice Alejandro Vidal, si entro por Garita, por el puente, ¿qué me puede pasar? No sé. Te puede pasar uno que te devuelven a México para el MPP, dos que te permiten entrar y te den 1-2-20A como extranjero llegando, o quién sabe, un parol interino. Junior Pavón, hola abogado, ¿puede explicar por qué nos entramos con parol del MPP? Algunos nos han dado i-2-20A también, si teníamos i-94. Es un juego de papeles que hace ICE como te presentas a la oficina de ICE. A mí me da igual. El i-94 original, si tienes copia o tienes lo original, es lo que yo voy a usar para aplicar para tu residencia del año al día. Noa González, están gestionándole a los cubanos para atravesar México una visa humanitaria y después de cruzar el río nos devuelven. ¿Tienen forma de poder entrar después a los Estados Unidos? Muy difícil. Lo estamos hablando una vez más. Una vez que México te da una visa humanitaria, ya estás seguro de un tercer país. Eso no te permite, en la opinión de muchas personas, no te permite pedir asilo político en los Estados Unidos. ¿Pero qué ocurre? No te dan la visa humanitaria para cruzar México, te pueden deportar a Cuba. Y ya ha ocurrido. Pero esa visa te puede negar pedir asilo en los Estados Unidos. María de las Nieves, bendiciones. Si un doble ciudadano entra con i-2-20A, pero lo toman como que mintió por entrar como cubano, es obligatorio solicitar el asilo, ¿tiene otra opción para su caso? Si tú mentiste en frontera, nunca te vas a legalizar en los Estados Unidos. Las mentiras tienen castigos draconianos. Mentir al entrar a los Estados Unidos te puede garantizar que nunca te vas a legalizar. Si tú tienes doble ciudadanía, tienes que pedir asilo de ambos países. Pero si tú mentiste, nunca te vas a dar asilo. Va a ser muy difícil. Y nunca te vas a legalizar. Por eso es que es tan importante no mentir. El castigo draconiano que descubren la mentira. La razón que deportaron a las personas que trabajaron con los nazis en los años 60, 70, no fue porque fueron nazis. Fue porque en la aplicación de residencia le preguntaron, ¿usted fue nazi? Y dijeron, no, no fuimos nazis. Lo descubrieron y la mentira llegó hasta que le quitaron la ciudadanía, los deportaran. Les recuerdo a muchas personas que se han olvidado. Aquí hubo un médico de Mazorra que mintió que había sido médico de Mazorra. Y estaba en un proceso de quitarle a la ciudadanía. Le quitaron a la ciudadanía y murió de cáncer antes de lo deportar en inmigración. Pero le quitaron a la ciudadanía. Cuando descubrió que mintió de haber sido el mismo partido comunista y haber sido un médico de Mazorra. Willy, dice a Misael, hola, buen día. Al entrar por frontera no me dieron documentación alguna, solo el papel y el grillete. ¿Qué pudiera ser para saber con qué documentos entré? Saludos. Bueno, deberías hacer una petición de inmigración para que te den tu copia de los récords, que se llaman un folla. Te pusieron un grillete, te tienen que haber dado algún tipo de documentación. Yo les sugiero siempre que revisen los papeles. Imposible que te pusieran un grillete sin darte un 220A o 220B, algún tipo de documentación. Por este, Alejandro, ¿qué hacer ante error en la fecha de entrada descrita en el NTA del I220A? Llevo semanas intentando correos a Willy y no respondo. Y por teléfono dice que la cita es cuando me llamen. Bueno, primero, vamos por parte. Willy tiene más de 1.100 correos electrónicos que no ha podido contestar todavía. Ha sido un par de semanas con mucho juicio. Número dos, en realidad, las citas telefónicas se han demorado porque tengo juicio en corte. Ayer tuve juicio por cinco, dos juicios, uno de una hora, uno de cuatro horas. Las realidades son esas que a veces es difícil comunicarse conmigo, aunque pueden hacerlo. El NTA usualmente se corrige en corte. Perfecto. Willy, seguimos con esta otra pregunta. Umbe Vargas, me dieron parol con I831. ¿Qué significa? El parol es lo que me interesa a mí. En este momento tengo que ver las formas. El formario otra vez creo que I831 es la NTA. Ok. Jayler pregunta aquí, hola, buenos días. Entré el 6 de marzo y me dieron corte para el 11 de abril. ¿Qué me recomienda ser abogado? Yo antes que tú hables, yo siempre recomiendo que busquen a un abogado. Busque un abogado y preparo un asilo. Porque chances son que si tú pides una prórroga a esa corte, el reloj nunca va a caminar y nunca vas a poder tener un permiso de trabajo. Omar Mijares, buenos días. En la frontera me dijeron que fuera mi oficina de AIS más cercana antes de 15 días, pero no hay citas en Miramar. ¿Qué ocurrirá? Sigue mandando por correo a buscar citas en Miramar. Si tú tengas evidencia de enviar los correos, no te pasa nada. Rosalía. Acuérdate que Miramar es la policía. El interés de Miramar es asegurar que tú estás siguiendo la regla y que estás presentándote en los Estados Unidos. Mientras tú sigas mandando los correos pidiendo citas, estás cubierto. Willy, Willy, llevamos dos años trabajando en China. Aquí no tenemos posibilidades de legalizarnos. ¿Qué opciones tendríamos si nos presentamos por frontera? ¿Podemos demostrar que en China no podemos quedarnos? Sí, pero tienes que demostrar que no tienes legalización en China. Hasta cierto punto, si estás trabajando en China e indirectamente para el gobierno cubano, se puede considerar que fuiste un desertor. Creo que es un buen asilo. Willy, vamos con esta otra pregunta que hay muchísimas dudas. ¿Es lo mismo un parol bajo I-212 de 5A que el I-94? Al final del día, el resultado del parol y la I-94 es lo mismo. De una, demuestra una entrada legal después de inspección y me permite legalizarte bajo el ajuste cubano. Willy, para esos términos es lo mismo. Es lo mismo. Sin embargo, para términos, por ejemplo, de solicitar el permiso de trabajo. Es diferente. Vamos, vamos. El parol, el parol, aunque diga no es una entrada legal o no es un permiso de trabajo, te van a mandar el permiso de trabajo porque es un parol. Y aunque diga todas esas cosas, al final del día es un parol y vas a poder legalizarte bajo el ajuste cubano. La I-94 es la mejor evidencia de una entrada legal en los Estados Unidos y al año al día te vas a legalizar. Lo que la I-94 nunca te va a dar un permiso de trabajo. Yo siempre les pongo a las personas este ejemplo. El I-94 es el mismo documento que Willy en un avión que viene desde España llena para entrar a los Estados Unidos. No, no, yo. Bueno, tú no. En el sentido. Yo entro con el pasaporte imperial. Tú entras con el pasaporte imperial, pero si Willy fuera español, entraría, llenaría esa forma. Es la forma que llena cualquier persona que entra a los Estados Unidos por avión. Y esa persona no tiene derecho a un permiso de trabajo en los Estados Unidos. Correcto. Es el ejemplo. ¿Has aprendido? Gracias, Asiro. Gracias, Asiro. Gracias, Asiro. De esto del camino. Gracias, Asiro. He aprendido. Dice Rocío Calderón, soy de Costa Rica y tengo parol. ¿Qué sigue? ¿De Costa Rica? Bueno, pedir asilo político si vienes de Costa Rica, el chance que te den asilo de Costa Rica es cero. ¿Por qué entras de esa forma? También te puedes casar con cubano, con señor americano y legalizarte. Pero si tú eres tica y vas a aplicar para ser en los Estados Unidos, no vas a ganar.